Hoy era el gran día. Kiko Matamoros y Marta López Alamo se han casado tras cuatro años de relación y no ha faltado nadie excepto su hija pequeña Anita Matamoros, que está un poco alejada de su padre, aunque según ha contado Laura, ha conseguido que acerquen un poco posturas, pero no ha acudido a la iglesia. Las primeras palabras de Kiko emocionado entrando al coche han sido para su programa Sálvame. Contento y emocionado, entraba al coche para acudir al hotel y cambiarse de ropa para seguir la fiesta. La boda ha estado repleta de personajes famosos. Parecía un viernes de luz, pero a lo bestia. Muchas caras conocidas esperaban al colaborador y a la modelo a la salida de la iglesia para gritar el típico ¡Viva los novios! y tirarles flores. Alonso Caparrós aseguraba que ha visto a Kiko muy nervioso esperando la llegada de la novia. Alejandra Rubio, Chelo, el hermano de Arraf, Anuar, Nuria Marín, María de Mora, Ana Luque, Tania y Alejandro, Antonio Montero, Alejandra Rubio, quien también dijo unas palabras en la iglesia, vamos, no faltaba nadie, menos sus compañeros invitados y no invitados que estaban trabajando. Seguro que hoy el día es muy largo para la pareja, porque la celebración acaba de empezar. Dime en comentarios qué piensas, dale a me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo...